Este documento en poder de SN Sur Noticias es el informe final con las recomendaciones por parte de la Defensoría de los Habitantes en el caso del desorden vial que se vive en la zona del Hospital Escalante Pradilla. El documento fue enviado al alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, y a la licenciada Gerardina Sandí del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es un informe de 10 páginas donde expone la queja planteada por el señor León Vargas Mesén como representante de la Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla, mostrando la preocupación por lo que se presenta en la vía pública ubicada frente al centro médico y que también fue expuesta el año anterior en un reportaje de SN Sur Noticias que llamamos en ese momento Tierra de Nadie. Ya se giró las recomendaciones del caso, era por la colocación en ambos lados de la vía pública de vehículos que impedían el libre tránsito y se giraron una serie de recomendaciones precisamente tanto con la municipalidad como en el Departamento de Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, precisamente para la demarcación y también para el control de los vehículos por medio de la dirección de tránsito que obstaculizan la libre circulación tanto de vehículos como de ambulancias que ingresan o que transitan al frente del hospital La Defensoría al final del informe hizo cinco recomendaciones a la Municipalidad de Pérez Celedón y trece recomendaciones a la Dirección Técnica de la Regional Generaleña del Consejo de Transporte Público. En el caso del Ayuntamiento fueron demarcación horizontal y vertical de la zona, valorar aspectos indicados por la Dirección Regional de Ingeniería de Tránsito, seguimiento de las solicitudes realizadas por la Municipalidad para valorar la reubicación de las paradas de buses y taxis, valorar la opción de que el personal de seguridad del hospital contribuya con el control de vías en ese sector y mantener informados a los habitantes y a la Junta de Salud sobre los avances de la municipalidad para solventar este tema. Lo que se indicaba en primera instancia era el control vehicular por oficiales de tránsito, también se había solicitado la demarcación con línea amarilla para que las personas tuvieran conocimiento de que ese no era un lugar adecuado para estacionar sus vehículos y también se se originó o se recomendó la indicación de colocación de postes donde se hablara de la imposibilidad de parquear en ese lugar. Las recomendaciones a la Dirección Técnica de la Regional de Pérez Celedón del Consejo de Transporte Público fueron valorar la reubicación de las paradas de buses y taxis en la zona aledaña al hospital, valorar la reforma al reglamento para la operación y funcionamiento de las áreas de estacionamiento autorizado para que la Municipalidad de Pérez Celedón pueda ejercer el control vehicular en el sector del hospital y mantener informados a los habitantes y a la Junta de Salud sobre los avances para solventar este tema. Está en seguimiento el caso, se giró la recomendación y en este momento más bien las autoridades de la Administración Activa, llámese MOV, llámese Municipalidad, están informando a la institución cuáles son las acciones que van a desarrollar y si no nosotros realizar gestiones adicionales precisamente para que se cumplan las recomendaciones. En la Defensoría dejan claro que hay sanciones si no se cumplen con las recomendaciones que se brindan en este documento. La Ley de la Defensoría de los Habitantes otorga varias posibilidades, una es presentar acciones ya sean nuevas acciones administrativas o incluso judiciales, se pueden presentar denuncias por desobediencia a la autoridad, en este caso por falta de cumplimiento injustificado de alguna recomendación y también se puede solicitar la sanción o la amonestación o incluso hasta el despido del funcionario que de forma reiterada e injustificada incumpla una recomendación de la Defensoría de los Habitantes. En la Municipalidad comentaron que ya están analizando cada una de estas recomendaciones.